Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Predators TV. ¡Huepa! Buataneji Consum Upi pati, upi pati Nuli rami guanagan Buataneji Consum Nuli rami guanagan Con la cintura muévela, con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar, sopa de caracol Hey, watanegi konsum, nulirani guanaga Watanegi konsum, upipati, upipati Nulirani guanaga, watanegi konsum, nulirani guanaga